Raúl Peñaranda es un humilde diseñador, nacido en Cali, Colombia, criado en Venezuela y radicado en Nueva York, haciendo mi sueño realidad. Ese es Raúl Peñaranda. Llegué a Galá por la Vida a través de mi trabajo, a través de mi fashion show. Alguien estaba en mi desfile, vio mi colección, se acercó, me presentó el proyecto y automáticamente cuando escuché lo que era, dije que sí. Así fue como llegué a Galá por la Vida. Van a ver mi colección Otoño-Invierno 2011, una colección inspirada en las honoras boreales, hechas con amor y espero que les guste. Galá por la Vida significa para mí una reafirmación de lo que yo soy como persona. El hecho de venir de otro país y de poder hacer mi sueño una realidad y utilizar eso para ayudar a los que más necesitan. Galá por la Vida para mí es Raúl Peñaranda haciendo lo que siempre ha querido hacer, ayudar a los demás. Y aquí estoy con ustedes, apóyeme y seguíme adelante. Gracias por ver el video.